Los precios de los combustibles y gas licuados se mantienen congelados en Nicaragua, así lo anunciaron las autoridades del gobierno nicaragüense. Comunicado. Instituto Nicaragüense Energía y Ministerio de Energía y Minas. El Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega Saavedra y nuestra Vicepresidenta, compañera Rosario Murillo, dado el incremento constante que desde el año 2021 han tenido los precios internacionales del petróleo y sus derivados, los cuales afectan las economías de todos los países, pensando siempre en el apoyo de las familias nicaragüenses. Las diversas actividades que realiza nuestro pueblo relacionadas con la producción, el transporte colectivo y las diversas actividades económicas del país han instruido al Ministerio de Energía y Minas y al Instituto Nicaragüense de Energía informar a nuestro pueblo que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asume con su recurso los siguientes incrementos correspondientes a la semana del 14 al 20 de agosto del 2022. Para la siguiente semana, se mantendrán los precios de los combustibles, gasolinas y diésel sin variación, requiriéndose para el diésel un incremento de 2.52 por galón, de acuerdo con los precios internacionales de los derivados del petróleo. Sin embargo, nuestro Gobierno ha decidido asumir el 100% de este incremento para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantizará que se mantengan los mismos precios sin ningún ajuste, de manera que el gas licuado de petróleo no tendrá ningún cambio en su precio para las presentaciones de 10 libras, 25 libras y 100 libras. Es preocupación constante de la Presidencia de la República el impacto que estos precios tienen en la economía familiar y la economía de los sectores económicos del país. Por tanto, nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en lo sucesivo continuará en seguimiento permanente del comportamiento de los precios internacionales y resto de variables que conforman el precio de los combustibles y se tomarán las acciones y medidas correspondientes que permitan mitigar el impacto y el incremento de estos precios en la economía de las familias nicaragüenses. Nicaragua completa 18 semanas consecutivas sin variaciones en los precios de los combustibles, así como los del gas licuado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.